¡Vamos a sentarnos! ¡Será reconstruido! ¡El Munchi unido será reconstruido! ¡Galificados unidos serán reconstruidos! ¡Galificados unidos serán reconstruidos! ¡Galificados unidos serán reconstruidos! ¡Galificados unidos serán reconstruidos! Le pedimos a los medios de comunicación, van a poder tomar todas las imágenes y escuchar. Dejen avanzar a los funcionarios. Buenas noches, jefe de gobierno. Entiendo que tiene algún mensaje para nosotros. El mensaje que tengo es estar aquí y escucharlos. Me gustaría escucharlos a usted. A ver, le pedimos a los medios de comunicación que dejen también que los vecinos puedan presenciar. Se van a sentar todos. Les pedimos a los medios de comunicación. Bien pueden, desde allá, si todos estamos sentados, tomar las imágenes para que podamos avanzar. Medios de comunicación, Prudencia, por favor. Porque no nos vamos a hablar, el señor Amieva y yo. Vino a hablar con la asamblea de vecinos. Entonces, a ver, medios de comunicación, en serio, no podemos avanzar así. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Pudemos traer palcos en el favor! ¡Pantos de compras en el favor para atrás! ¡Prensa de este lado, ahorita les abrimos el espacio adecuado! A ver, los vecinos, a mi lado izquierdo, digamos, aquí al lado donde está el jefe de gobierno, los medios de comunicación a la derecha para que puedan tomar imágenes, sincero, obstruidos. A ver, si dejan pasar a mis tres vecinos, por favor. Si nos sentamos para que todos puedan presenciar la asamblea y todos podamos... Esta no es una declaración de banqueta, es una asamblea. A ver, todos los vecinos ya pueden presenciar la asamblea o hay alguien que esté... ...y poder entonces ahora ya tener interlocución acá con el jefe de gobierno, pero sí lo tenemos que hacer de manera ordenada. Sabemos que todos quieren grabar, pero el hecho de tener la cámara arriba y estar parado no le permite al de atrás ser parte del mismo proceso. Entonces, así como estábamos, vamos a pedir que esta parte también de los vecinos pueda tomar asiento y de esa manera vamos entonces demostrando orden, por favor. A ver, prensa, si ustedes no nos ayudan a retroceder hacia atrás, no vamos a poder avanzar y estamos perdiendo tiempo. Ya hemos perdido muchos meses en estar esperando respuestas. A ver, rápido, de los vecinos que están aquí de pie, pasen detrás de los que están sentados nada más, eso es todo. Los que están de pie, pasen detrás de los que están sentados, para que todos puedan ver y escuchar bien. Igual con los medios de comunicación, ahorita les preparamos un buen lugar, a todos nos interesa que todo salga bien. Los que estén de pie, de aquel lado, por favor. Las bancas que tienen por aquí, gírenlas nada más. Y las bancas pueden servir para que la prensa se suba de este lado. Así es. Muy bien. Despejemos el área de prensa también aquí. Me dice el doctor Amieva, jefe de gobierno de esta ciudad, que quiere escucharme. Entonces voy a darme unos minutos para ponerle al día. El 24 de marzo, más de seis meses después del sismo, más de seis meses que todos mis vecinos, mis vecinas, viven en la calle, vino a esta unidad el ingeniero Edgardo Tungui, comisionado para la reconstrucción. Le preguntamos, le pedimos, le demandamos, que nuestros edificios, tanto los 10 del multifamiliar Tlalpan, como el resto de los previos o edificios que nos hemos agrupado en damnificados unidos de la Ciudad de México, este esfuerzo de articulación entre damnificados que hemos realizado, justamente porque veíamos pasar el tiempo sin soluciones, fuésemos atendidos, nuestros edificios fuesen rehabilitados, reforzados o reconstruidos, según fuera el caso, con cargo al Fondo para la Reconstrucción. Nos fijó una ruta. La ruta dijo, primero necesitan tener proyectos, porque ya tienen dictámenes. Y comprometió la entrega de proyectos a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, de cada uno de estos 10 edificios. No se cumplió una sola de esas entregas. El último era el 27 de abril, en que se tenía que entregar el proyecto ejecutivo de reconstrucción del edificio 1C, y que nunca se trabajó. Y nos dijo que una vez que tuviéramos proyectos, necesitábamos recursos para ejecutarlo, y que eso teníamos que verlo con la Secretaría de Finanzas. Y se comprometió a que en dos días gestionaría una cita. Llegamos al 19 de abril sin esa cita. Tuvimos que ir nosotros personalmente a buscar al entonces Secretario de Finanzas. Nos expuso que de los 8 mil millones de pesos, o más de 8 mil millones que habían destinado para el Fondo para la Reconstrucción, solamente los 5 mil millones que se encontraban en la fracción primera del artículo 14 del presupuesto de egresos, eran susceptibles de ser usados para vivienda. Y que había una buena parte de esos recursos que ya estaban comprometidos, con delegaciones y con dependencias, nos mostró documentos que le llama CLCs, para compra de pants, para compra de computadoras, para arreglo de drenaje, para luminarias. Muy molestos le dijimos que estábamos completamente en desacuerdo de que el Fondo para la Reconstrucción, fondo que fue aprobado con nuestras imágenes, cuando el gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa y cuando los diputados anunciaron la creación de un fondo, las imágenes que los medios de comunicación pasaban eran las de nuestros edificios colapsados, la de nuestras víctimas mortales siendo rescatadas en tres combos. Con esa cara aprobaron 8 mil millones, dijimos que no estábamos de acuerdo en que los 8 mil millones aprobados con nuestra imagen se gastaran en todo, menos en nuestras viviendas. Le pedimos que destinara recursos para la ejecución de las obras que necesitamos y nos digo que si bien él tenía el recurso, el único facultado para tomar esa decisión era el comisionado para la reconstrucción, el mismo que un mes antes nos había dicho que teníamos que ir a finanzas. Pedimos entonces una cita con ambos y se pactó para el 24 de abril. Graciosamente ese día renunció el secretario de finanzas, sabiendo que tenía una cita con nosotros. Nos recibió únicamente el comisionado para la reconstrucción y no llevaba una sola propuesta. Le dijimos que íbamos a ayudarle a construir las propuestas. Formamos 8 comisiones ese día y se designaron titulares de dependencias responsables de atender a cada una para juntos diseñar propuestas. Y quedamos de vernos a la semana siguiente. En el tema que ahorita nos trae acá, que es el del fondo, lo trabajamos directamente con el ingeniero Edgar Tungui. Nos dijo que se podían destinar los recursos pero que había que cumplir con un expediente. Nos dijo que había hablado contigo el día anterior. Eso fue el 26 de abril. Nos dijo, el 25 de abril me reuní con el jefe de gobierno y coincidimos en que hay que dar una solución. Y entonces dijimos, mira, si la cosa es llenar expedientes, autorízanos y nosotros iremos viendo cómo llenamos los expedientes. Dijo, alguien está ya listo para ese momento. Dijimos, tenemos 19 edificios, 10 del multifamiliar, 7 de girasoles 3, insurgentes norte 476 y rincón del sur 15 edificios 5 que ya tenemos nuestros proyectos listos. Dijo, bueno, empecemos con esos. Vamos a dotar de recursos esos 19 edificios para avanzar. Así llegamos el primero de mayo. El primero de mayo, durante la reunión, cuando retomamos este acuerdo, todo está firmado. Cuando retomamos este acuerdo, nos dijo, aquí está el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Piña, él va a resolver el tema del estudio socioeconómico. Nos dijo, sí, yo ya los visité, yo ya tengo muestras representativas, ustedes están en una condición vulnerable, ustedes pueden acceder al fondo, o al menos Desarrollo Social, califica que pueden acceder al fondo para la reconstrucción. Dijimos al ingeniero Tungui, avancemos, y nos dijo y nos leyó los artículos 23 y 24 de la ley para la reconstrucción, donde los dos terminan con la frase, después de decir que se asignarán recursos del fondo para población vulnerable, ya sea para reforzamiento del artículo 23 o para reconstrucción del 24, los dos tiran con la frase, como lo determine la comisión de gobierno de la asamblea legislativa. Entonces nos dijo, no está en mis manos, necesito que lo apruebe la comisión de gobierno. Le pedimos que agendara una cita y la agendó para el viernes 4 de mayo. El viernes 4 de mayo estuvimos en la mesa sentados con el ingeniero Edgar Tungui, que fue con quien iniciamos estas mesas, son las mesas de Edgar Tungui. Empezaron aquí el 24 de marzo, llegamos el 4 de mayo a la asamblea legislativa con Edgar Tungui, con el presidente de la comisión de gobierno, Leónel Luna, con el secretario de obras, con el secretario de desarrollo social, con la secretaria de finanzas, ese día la conocimos. Y después de una profunda discusión, nos dijeron que les permitiéramos llegar al martes 8 de mayo para darnos una propuesta. El martes 8 de mayo no se presentó Edgar Tungui, dice que porque no sabía, lo curioso es que tenemos los mensajes de texto donde nos dice que no va a poder llegar, es raro cancelar una reunión que no sabes que vas a tener. Pero llegó su director jurídico, Jaime Araiza. Y la propuesta que nos hicieron fue firmar un convenio donde se establecía que se pondría a consideración de la Comisión para la Reconstrucción un programa específico basado en los artículos 23 y 24 de la Ley para la Reconstrucción para que estos primeros 19 edificios pudiésemos ingresar al Fondo para la Reconstrucción toda vez que se reconocía nuestro carácter de vulnerabilidad por la vulnerabilidad mixta que había en nuestros edificios mediante estudios socioeconómicos generales que ya no tendríamos cara a quien que ir a llenar un estudio individualizado porque la ley no dice que sea individualizado, dice que se cumpla con ese requisito. Lo aceptamos, nos reunimos el 11 de mayo con el diputado Leónel Luna, ya no llegó la Comisión, no sabemos por qué, y firmamos el convenio. El 15 de mayo fuimos a esperar afuera de la sesión de la Comisión para la Reconstrucción y sabemos que se entregó la propuesta de ese programa específico. Seguimos confiando y seguimos trabajando a lo largo de estas semanas, nos dijeron les falta en muchos edificios su registro ante el PROSOC, tuvimos una reunión con la Procuradora, la única que cumplió los acuerdos y se consiguieron los registros. Tuvimos, no, gracias. Entonces, tuvimos, nos dijeron que los proyectos no estaban suficientemente revisados, tuvimos reuniones con el Instituto de Seguridad para las Construcciones y con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, nos enteramos en ese momento que la Secretaría de Obras y Servicios y el Ingeniero Tunguí nos habían mentido y que nadie estaba trabajando el proyecto de reconstrucción del 1C, que no nos lo iban a entregar el 27 de abril, ni el 27 de diciembre, ni nunca porque nadie lo estaba trabajando, nos pidieron que eligiéramos un despacho para que comenzara a trabajarlo y elegimos un despacho para que comenzara a trabajar. Aguantamos esa falta de respeto y se empezaron a trabajar para tener todos los proyectos. Y ya con eso nos citamos para el lunes pasado con la promesa de que ese día, promesa de la propia boca del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda que el viernes anterior nos había dicho yo ya tengo los datos para que el 1C tenga su cedra, se los vamos a llevar, nos dijeron que lo vamos a recibir de mano de usted a las 7 de la noche, después nos avisaron que usted había tenido que atender una entrevista en Canal 40, que nos lo entregaría el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, después nos llegó el Secretario, mandó un colaborador y nos intentó entregar con una hora de retraso un documento que tenía mal la colonia, el código postal, el número de viviendas y tenía una reducción del 30% de los metros cuadrados de construcción. Habíamos quedado que ese mismo día a las 8 de la noche nos veríamos con los titulares de las dependencias y con el comisionado para como ya estaban los proyectos volver a revisar cómo iba el tema de la aprobación de los recursos en la comisión. No llegaron. Motivo por el cual fuimos a tus oficinas no es cierto y dijimos que íbamos ahí y llegó Miguel Ángel Vázquez tu coordinador de gabinete nos dijo que tú ya sabías del tema y que había un compromiso de atendernos al día siguiente. Fuimos a tus oficinas salió el comisionado para la reconstrucción porque digo que muchas veces el comisionado nos ha dejado plantados que necesitábamos saber si de verdad iba a asumir el acuerdo salió y nos dijo que sí que nos veíamos ayer y el coordinador de gabinete nos dijo y no nos vamos a parar de la mesa hasta que haya una solución y estuvimos hasta las 4 de la mañana de hoy. Estuvo el secretario de gobierno estuvo el secretario vamos estuvieron casi todos salvo el director general del Instituto de Seguridad para las Construcciones que además resultó que todavía no estaban los vistos buenos de los proyectos no entendemos entonces por qué no va el responsable y la secretaria de finanzas fueron los que faltaron. trabajamos hasta las 4 de la mañana llegamos a acuerdos que firmó el señor y uno de ellos era que presentarían impulsarían la votación y la aprobación tanto Edgar Tungui como Leonel Luna que los dos son parte de la Comisión para la Reconstrucción hoy en la decimoséptima sesión de esa comisión presentarían impulsarían votarían y aprobarían ese proyecto ese famoso programa específico para que nuestros edificios pudiesen acceder al fondo para la reconstrucción y ser reparados ahí ya por escrito se comprometió o vamos se declaró que Desarrollo Social ya reconoce acreditado el estudio socioeconómico por parte de estos 19 edificios ya no es un trámite que tenemos pendiente hoy fuimos nos permitieron entrar a tres personas a esa sesión nos dijeron a veces parecen burlas de falta de respeto nos dijeron no puede ser más de tres es una mesa donde se sientan seis subcomisionados le estamos dando que se va a aumentar en un 50% la asistencia usted conoce la sala oval no es una mesa de seis sillas había y no nos sentamos en la mesa había veinte sillas alrededor de la mesa ocupada por los seis subcomisionados por una serie de miembros de la comisión para la reconstrucción que no son subcomisionados y por ejemplo tres lugares por parte de unas personas que desconocidos quienes sean que fueron a presentar una solicitud para que se use fondo para la reconstrucción para ubicar espacios públicos donde la gente se pueda concentrar durante eventos masivos uno de ellos los sismos y poner en esos espacios colgadas palas para que cuando vuelva a temblar y se caigan edificios los ciudadanos agarremos nuestra pala y nos pongamos a rescatar nuestras víctimas unos ciudadanos no se quienes eran nos tenían sentados en la mesa cuando nos dejaron entrar ciudades resilientes se llaman y Tirlo se llama el subcomisionado Manuel Tirlo les dijo Perlo perdón por qué tardaron tanto en venir ese proyecto es muy bueno y urge el comisionado para la reconstrucción les dijo esto es prioritario que bueno que vinieron después pasamos en la mesa y la respuesta de Aguirre Sánchez Fernando Aguirre Sánchez cuando se leyó la propuesta de aprobar este proyecto fue decirle al diputado Leónel Luna oye por qué no mejor en 2019 nos apruebas más recursos porque los de ahorita no alcanzan para mi bien no podemos votar eso necesitamos reflexionarlo más porque es muy poco dinero aprueba para 2019 podamos revisarlo en 2019 señaló que no iba a haber recursos para reconstrucción en este señaló que eran insuficientes y que por eso no podían aprobar un proyecto para reconstrucción de vivienda con cargo al fondo para la reconstrucción Fernando Aguirre Sánchez después Perlo 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 Manuel Perlo nos dijo que por qué no mejor nos veían otro día para escuchar nuestras demandas porque no las conocían cuando desde el 15 de mayo se entregó ese documento que no que tenían que reflexionarlo bien que porque le quedaba claro que el fondo para la reconstrucción era principalmente para atender infraestructura urbana y que para un proyecto de vivienda había que reflexionarlo más y el comisionado para la reconstrucción Edgar Tungui dijo textualmente ante mi reclamo porque si me paré y pedí la palabra se me negó se me dijo que yo había firmado que no iba a hablar le dije que yo no firmé nunca eso ayer pedí me dijo pues es que no seas irrespetuoso pide la palabra me senté y le mantuve levantada mi mano más de 15 minutos ante esa falta de respeto me volví a parar dije bueno me queda claro que no nos van a escuchar nos vamos a retirar con la clara convicción de que en la comisión para reconstrucción no dedican dinero a la reconstrucción de viviendas la respuesta del ingeniero Tungui fue hemos destinado demasiados recursos a las viviendas no suficientes no un avance demasiados es decir de más no lo que se necesita sino de más para la reconstrucción de las viviendas vi el comunicado que emitieron el boletín que emitieron hoy más tarde entiendo que lo que han gastado o comprometido y que hay que ver si se paga del fondo son algo así como 500 mil pesos para demoliciones y proyectos o no sé cuántos digo 500 millones perdón 500 millones disculpe 500 millones ahí yo después de 20 pesos que es lo que traen la cantera se me van las cuentas 500 millones habían gastado ah claro Manuel Perló dijo es que tuvimos que priorizar porque había que reforzar estructuralmente las cárceles porque es muy peligroso tener una cárcel con daño estructural y ya lo he dicho hoy más de una vez ante eso dije claro que si es peligroso hay gente viviendo allá adentro no es peligroso porque no sé que si cae una barda se salen los delincuentes y entonces delinquen según Manuel Perló fue lo que dijo hoy entonces hay que reforzar bardas para que no salgan los delincuentes en lugar de reforzar edificios para que podamos vivir en ellos no todo está grabado desde luego todo está grabado desde luego decía que 500 millones que han usado para demoler edificios y para pagar proyectos es lo que el ingeniero Edgar Turguí considera demasiado o sea no es para reconstruir es para proyectos y para demoler por todo eso jefe de gobierno nosotros decidimos que si entonces no tenemos otro destino más que vivir en la calle porque un crédito no podemos si hubiésemos podido ya lo hubiéramos hecho entregar nuestros terrenos para que hagan edificios más grandes no estamos dispuestos tenemos terror de regresar a edificios más altos aquí hubo una discusión fuertísima con el proyecto del 1C porque ni siquiera queremos vivir tan alto como vivíamos queremos que los departamentos empiecen en la planta baja tenemos miedo porque vimos morir a nuestros vecinos y muchos de nosotros a nuestros familiares entonces no estamos dispuestos a esos caminos entonces como esos caminos no los aceptamos vemos que no hay otro posible camino que no es posible acceder al fondo a pesar de que la ley lo dice y que ya cumplimos con la ley ya cumplimos con el 23 y el 24 ya acreditamos el estudio socioeconómico ayer lo firmaron ya están ahí los proyectos ya registramos a nuestros administradores en ProSOP ya estamos listos necesitamos nada más que ustedes comprometan ya el recurso sabemos que el proceso de contratación es un proceso administrativo que no se resuelve ahorita pero ahorita si queremos la resolución del compromiso de los recursos entonces decidimos que si nos van a condenar ya nos condenaron a vivir casi 9 meses y nos van a condenar a vivir no sabemos cuánto tiempo más concretamente mientras no haya destino del fondo de reconstrucción para recuperar sus edificios seguiremos viviendo en la calle pues vamos a vivir aquí en Calzada de Tlalpa porque aquí está nuestra unidad porque ya basta de tenernos cada vez más encerrados e inseguros no ha habido un solo día desde hace dos meses en que se cumpla la cuota de policías que han comprometido y no ha habido un solo día en que no tengamos un incidente el fin de semana se metió una persona al campamento de canchas que se agredió a mi prima así ¿no? los alimentos como les da flojera venir el domingo en la tarde traen a las 12 del día el desayuno la comida y la cena a las 6 de la tarde la cena está echada a perder burbujea y no es que estemos esperando que nos alimenten nada más donde carambas cocinamos donde carambas lavamos nuestros trastes esas son las condiciones en las que nos tienen entonces no estamos dispuestos a esas condiciones nos quitaron los baños por dos semanas que porque iban a poner unos mejores se los llevaron dos semanas sin baños estas son las condiciones en las que nos tienen nos quieren tener ahí escondidos mientras más adentro mejor no aquí vamos a estar y aquí vamos a estar hasta que se resuelva confiamos en que usted tiene la voluntad y la capacidad para resolverlo si lo resuelve hoy nosotros quitamos el campamento si necesita dos días aquí lo esperamos si necesita otros nueve meses aquí vamos a vivir nueve meses no nos gusta no nos gusta vivir en la calle queremos vivir allá adentro pero si no tenemos otra opción aquí nos vamos a quedar esta es nuestra intención ¿alguien más quiere decir alguna palabra? para nosotros bueno entonces muy buenas noches vecinas y vecinos de la unidad multifamiliar Tlalpan aprovecho que se está transmitiendo esto a través de medios en tiempo real porque estoy seguro de que muchos vecinos vecinas igual que ustedes personas que han sido afectadas por el sismo también me están siguiendo decirles que voy a iniciar con lo último que usted señala existe toda la voluntad toda la disposición de ocupar todos los medios posibles a través de la aplicación de las normas que nos entregó la asamblea para atender la situación de las personas damnificadas y le voy a decir por qué les voy a comentar por qué a más de ocho meses del sismo hay que reconocer que en un primer momento la ciudad incluido su gobierno no estaba preparada para enfrentar un sismo como el que vivimos lo vimos lo primero fue pasar la labor humanitaria a partir del mes de enero contamos con tres instrumentos que para mí son rectores son fundamentales son la base de un proceso de reconstrucción en esta ciudad una ley aprobada por unanimidad por las diputadas y diputados que representan a toda la ciudad miren yo les quiero permitir voy a dar mi mensaje y vengo con toda la intención déjeme por favor decirlo y después con gusto platico con usted pero para atender a todos entonces comentaba que el primero es una ley esa ley fue aprobada por un órgano democrático es quien representa la ciudadanía es quien lo representa y fue aprobada por unanimidad y esa ley nos indica cuáles son los procedimientos y nos indica que no importa que suceda a través de algún cambio de autoridad está prevista una ruta para la continuación de un proceso de reconstrucción segundo punto la comisión en donde el único integrante por parte del gobierno es el comisionado todas las demás personas que integran en el gobierno son representantes de instancias académicas como la UNAM como el instituto tecnológico son un representante de una persona que también perdió su casa una persona en esta y están también personas de la sociedad civil organizada que lo que hacen es representar a la sociedad en esa comisión además tenemos un órgano consultivo en donde ya se sesionó y es todavía más amplia la concurrencia y el tercer punto un presupuesto el presupuesto son los recursos públicos que es dinero del pueblo para el pueblo esos recursos que vienen de ahí fueron de las contribuciones de todas y todos ustedes y de las contribuciones de toda la ciudad ahí está el recurso esto lo contamos en el mes de enero efectivamente esas disposiciones prevían que quien aprobaba el uso del presupuesto era la comisión de gobierno de la asamblea legislativa eso orilló como ustedes saben a la renuncia de los primeros comisionados que estuvieron integrando esa comisión se modificó la ley la ley de egresos la ley de egresos lo que dispone es cuánto se tiene que gastar y en qué se debe de gastar y lo que dijo es que los fondos se ocupen para la reconstrucción y aquí si quiero hacer la primera aclaración todo el mundo se pregunta cuántos son los recursos que tiene la ciudad para el proyecto de reconstrucción como ciudad 6 mil 800 millones de pesos 6 mil 800 millones de pesos viene previsto en el mismo decreto por lo tanto la primera aclaración que quiero hacer y creo que es una de situación informativa es que cualquier CLC que hayan exhibido durante el tiempo en que se reformó la ley quedó sin vigencia cualquier oficio de instrucción que se haya exhibido y que amparara algún pago de esos 6 mil 800 millones de pesos quedó sin vigencia y lo primero que quiero comentar con esto es que ahí están intactos listos para usarse los 6 mil 800 millones de pesos el segundo punto lo que tenemos que trabajar ahora ya que tenemos las formas de llegar a atender a las personas en situación de vulnerabilidad es primero ocuparse de cuál es su situación yo tengo plena confianza en la gente que trabaja conmigo tengo plena confianza en el comisionado y tengo plena confianza en las personas que después de que estuve yo aquí continuaron con esa labor y por eso hemos lo primero que pedimos que autorizara la comisión es recursos para continuar con el esquema de atención que tiene que ser temporal porque la situación de vulnerabilidad por sismo se supera tiene que ser temporal continuara con los esquemas de atención y acercamiento entre ellos el apoyo en renta yo quiero decirles si alguien de aquí no ha solicitado su apoyo en renta el apoyo en renta está disponible por cuatro mil pesos por una por una por una temporalidad inicial que no única de cinco meses y además lo que pedí es me di cuenta de que el comisionado estábamos atendiendo muchos sitios sujetos a reconstrucción asigné a personas del gabinete para que se hicieran responsables de un sitio para mí esta unidad multifamiliar representa uno de los primeros cinco sitios que visité el día del sismo aquí llegué aquí estuve en la noche cerca de la una de la mañana y veía como salían por ahí los carritos traían carritos todo lo que todo como iba haciéndose y al otro día tratamos de incorporarnos en el tema de alimentación y agua asigné a dos personas que pedí que estuvieran aquí presentes al señor director general del DIF y a la directora general del instituto de la juventud que es la función que tienen ellos acercarse y preguntarles que es lo que necesitan que es lo que requieren de qué forma se les acerca creo que ya se tuvo la visita de ellos y los equipos están trabajando y obviamente que estamos listos estamos presentes para continuar con lo que se requiera el segundo punto que les quiero comentar de esos seis mil ochocientos millones de pesos efectivamente todo es para la reconstrucción de la ciudad pero nosotros recibimos la petición de ustedes y la petición de ustedes fue no queremos un esquema de crédito ¿si? y aquí va la segunda aclaración el instituto de vivienda no es banca ¿eh? no son no son créditos ni préstamos bancarios el crédito no se los da un banco el crédito se los da el instituto de vivienda a quienes lo han aceptado no vengo a pedir que alguien aquí lo acepte en este momento nada más quiero hacer la aclaración que los créditos son con cero intereses decían las personas mayores no pueden acceder al crédito ¿cómo no? toda persona mayor que tenga su por favor vamos a vamos a hacer un poquito eh toda persona mayor que cuente con su credencial de pensión alimentaria que tiene un poco más de mil doscientos pesos que los primeros días de mes se deposita paga cuatrocientos pesos para la reconstrucción de su vivienda permítame el segundo el segundo punto ya que aclaramos el tema de los créditos que aquí no vengo a ofrecerlos fue fue el tema del crecimiento y el tema del crecimiento también es una opción nosotros a través de todo el esquema para poder determinar cuál es la rehabilitación de los edificios se determinó que el esquema de cimentación aquí es muy importante yo estuve aquí estuvimos incluso con el ministerio público cuando se tuvo que ver el edificio que se colapsó el 1C y fue precisamente por las condiciones de cimentación y por la altura de los locales que estaban abajo estuve y di las celdas de cimentación y las vi llenas de agua eso implica la importancia que tiene la cimentación en una construcción y de acuerdo a todo esto y a los estudios que tienen todo edificio nuevo que se construye bajo condiciones de cimentación puede tener un crecimiento de departamentos tampoco vengo a pedir que lo acepten lo único que ayuda es que ese crecimiento en la cimentación es para los vecinos quienes deciden a quién y cómo se vende son los vecinos y quienes se quedan con el recurso son los vecinos tampoco vengo a pedir que lo vean pero sí quiero decirlo porque pues creo que es importante señalarlo en el tema de los dictámenes y de los proyectos decirles que nosotros tenemos la encomienda de realizarlos no es necesario que ustedes los llenen y aceptamos que el CEDRA y el CURVI el CEDRA estuvo mal llenado en cuanto a los datos de cuántos departamentos y en cuanto a los datos de ubicación se señaló que fue un tema de error de CEDUVI que nosotros mismos estamos dispuestos a corregirlo como ya se corrigió y se entregó después se señala que es facultad del comisionado autorizar los recursos quiero decirles que el comisionado no puede autorizar los recursos quien autoriza los recursos es la comisión es por eso que ustedes estuvieron el día de hoy en la comisión y decirles que de los 6.800 millones de pesos 2.000 millones de pesos ya fueron autorizados por la comisión para el esquema que ustedes propusieron de fondo perdido para reconstrucción lo dimos a conocer en su momento ya fueron autorizados a ver yo quiero ser quiero quiero entender que lo que les dijeron que no más bien es permítanos permítanos analizar el caso específico para determinar con cuánto y cómo se apoya de mejor manera a la unidad multifamiliar si no es así pues están las grabaciones y si no le estoy aclarando yo aquí que los 2.000 millones de pesos ya están autorizados lo que está pendiente de autorizar es la forma en que se va a distribuir porque ustedes señalan porque son damnificados porque perdieron su casa ¿no? y las personas que perdieron su casa a tres cuadras también son damnificadas y las que perdieron su casa en Xochimilco también son damnificadas y las que están en el centro también son damnificadas porque tienen la misma condición de vulnerabilidad que ustedes perdieron su casa decirles que lo que lo que tenemos ahorita como reto y esperamos cumplirlo para la próxima semana es presentar un esquema de distribución que sea justo para que que sea equitativo que sea proporcional para que todas las personas tengan acceso a la reconstrucción de sus viviendas de manera igual que nadie que está siendo afectado se quede sin ello ¿y cómo es? tenemos que considerar diversos factores el estado de vulnerabilidad social que ya determinaron ustedes que ya fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Social si lo determinaron porque se les entregó o se les dijo bueno el segundo punto es ¿cuánto es la superficie que tienen los departamentos y cuánto cuesta construir los nuevos? ¿por qué? porque si yo acepto como comisión decir voy a construir un departamento nuevo pues no es lo mismo construir un departamento nuevo aquí en la unidad multifamiliar de Tlalpan ¿cuál es el promedio de metros cuadrados que tenían sus departamentos? 37, 40, 42 metros y darles la misma garantía a otra persona que resultó afectada en un departamento de 120 metros cuadrados con un valor superior a los 3 millones y medio de pesos eso eso si no puede ser no podemos autorizar el departamento como una unidad lo que nosotros autorizamos es el recurso ese recurso consideramos nosotros que será suficiente que para departamentos en alta vulnerabilidad social prácticamente será a pago cero a quien si les va a representar un complemento a través de todas las opciones que tienen son aquellos que tenían un departamento mayor o con unas condiciones diferentes en cuanto a su ubicación que le agregaban todavía mayor plusvalía eso es el tema de proporcionalidad es el tema de equidad es el tema de justicia para la distribución de los recursos y le voy a agregar otro tema más la honestidad y el tema de la honestidad es que yo no voy a firmar ningún solo oficio ningún solo documento para decir a quien se le entregan los recursos quienes lo firman quienes lo determinan es la comisión ya reiteré como está conformada la comisión entonces esto esto es parte de lo que les quiero comentar y decirles que si efectivamente hemos solicitado recursos para la reparación de la penitenciaría de Santa Marta a Catitla y tal vez hay un problema de comunicación el cual aclaro no hay que reforzar los muros lo que hay que reforzar son dos dormitorios en donde pernoctaban cerca de 2.500 personas en donde trabajaban cerca de 300 custodios y personal administrativo que incluso ya hemos distribuido imágenes a los medios de cuáles son las condiciones de alto grado de daño estructural que tiene la penitenciaría y así lo solicitamos lo que hoy se está señalando lo que hoy se está señalando es efectivamente el concepto que yo tengo de la comisión es que se recibió y nosotros nos corresponde como gobierno impulsar para que esos 2.000 millones de pesos que ya están aprobados y que quiero decirles son 2.000 millones de pesos que además que no los vamos a autorizar nosotros van a estar depositados en un fideicomiso o en un fondo de administración ahí van a estar y cada proyecto como el multifamiliar TALPAN tendrá su recurso en una subcuenta y será consultado en una plataforma para saber cómo se da voy a si me permiten voy a ver un poco de agua por otro lado no es el tema el tema del funcionamiento de la subcomisión o de la comisión no es el espacio del salón es las condiciones de funcionamiento que la misma ley les impone ellos tienen que estar sentados y hacen una sesión como imagino que aquí se hace la sesión y se hace la distribución pero con todo gusto el día que quieran que sea la próxima semana o esta semana yo invito a los comisionados para que platiquen con ustedes y ustedes los conozcan y vean de dónde provienen y cuál es la intención que tienen para esto pues decirles que la labor que tenemos día a día es de atender estar cerca de ustedes y de comprometernos a hacer mejor nuestro trabajo el día de hoy estuvimos en Iztapalapa estuvimos en un edificio que fue demolido en donde fallecieron cuatro personas en la en la avenida Galias en donde otras otros dos edificios que además esto es importante si se ve que el reforzamiento estructural no es suficiente no es adecuado para las construcciones todas las construcciones afectadas fueron construidas antes bueno con excepción de una aquí sobre Calzada de Tlalpan fueron construidas antes del sismo de 1985 es decir que las condiciones técnicas no son las adecuadas y decirles que murieron cuatro personas en Galias el día de hoy ellos se acercaron así como están ustedes de manera organizada tomaron su decisión y hoy colocamos la primera piedra de ese edificio y hoy logramos que otros dos edificios más se unieran nosotros lo que venimos aquí es a generar y acompañarlos para que ustedes decidan qué es lo que quieren y cómo lo quieren bueno perfecto pues si ya está definido nosotros tenemos todas las condiciones yo les informo cuál es el estatus que guarda el proceso de reconstrucción decirles que tenemos ahí los recursos por dos mil millones de pesos decirles que está la plena voluntad de acompañarlos en la realización de sus proyectos y que lo que está pendiente y eso sí tengo que decir porque aquí yo siempre no sé vengo a hablar con la verdad no es necesario firmar ningún documento porque aquí tenemos como testigos a ustedes y a los medios de comunicación y creo que esto se está viendo en todos los sitios decirles que estamos para apoyarlos y para apoyarlos además de manera temporal en tanto se supere esta situación de vulnerabilidad con el tema de apoyo en renta de acompañamiento de salud lo que se requiera ya una vez lo hicimos aquí estuve yo haciéndolo y ahora lo estamos retomando si hay algo que mejorar pues lo vamos a tener que mejorar por ustedes entonces eso es lo que yo les quiero transmitir y vamos a lo que yo les quisiera proponer que Marisol Francia e Israel perdón Marisol Francia e Israel con nosotros siempre han sido unas personas que los están los han representado han estado con nosotros y les apreciamos la gestión que han realizado y así continuaremos cuando sea necesario tal y como ayer que efectivamente fue una reunión bastante larga terminó a las tres y media de la mañana pero no fue una reunión en la que se iniciara con una dilación porque no llegaron los servidores públicos fue una reunión que tardó porque se estuvieron discutiendo cosas no porque no llegaran los servidores públicos estamos a su disposición yo les aprecio el favor de su atención muchas gracias muy buenas noches ya tenía que escucharlos te escuchamos tenemos una respuesta a lo que estás diciendo adelante mira quizá fue mi error hubo puntos que asumí que se entendían o que se conocían y veo que no vemos que no entonces hay que aclararlos ¿no? primera nosotros más allá de que la normatividad que se haya definido para la reconstrucción sea institucional y sobrepase el tiempo de este gobierno nuestra perspectiva no es esperar a que llegue otro gobierno nosotros necesitamos la solución ahora si algún otro partido le ha apostado a dilatar el tema para llegar a nosotros no nos interesa alargar este proceso segundo punto a nosotros hoy se pueden realizar las grabaciones efectivamente muy claramente lo que se puso o lo que se pidió que se pusiera a votación era la aprobación de un programa con dos mil millones de pesos a fondo destinado a la recuperación de vivienda a fondo perdido y fue lo que se negaron a votar no fue la distribución fue el programa si no es si no es verdad si agradeceríamos supongo que la comisión hacía el paralelismo efectivamente aquí también nos reunimos en comisiones y nos reunimos en asamblea y cuando terminamos hacemos una minuta que la mandamos a todos los vecinos supongo que ustedes también documentarán lo que pasa en la comisión para la reconstrucción pues tendrá que exhibirse el acta de la sesión donde fue aprobado esto que nos dice es que se aprobó en caso de ser así y que el tema pendiente sea el tema de la distribución primero primero decir para nosotros si es justo que se recuperen las viviendas de todos y cada uno de los damnificados que vieron perdido su patrimonio con el sismo del 19 de septiembre no entendemos de qué manera alguien que tenía un departamento de 120 metros cuadrados cuando se le cae el departamento ve afectado su patrimonio en menor manera que nosotros no entendemos cómo el tener un departamento de 120 metros cuadrados te convierte te convierte en alguien que merece que se le caiga la casa y que nadie le ayude a recuperarla no lo entendemos es que nosotros para nosotros esa no es la diferencia cuál es el único punto de diferencia que nos hemos puesto en la mesa y no para decir quienes no deberían de acceder al fondo no nos interesa señalar quien no accede al fondo no nos interesa señalar qué tareas no se deben realizar si se tiene que reforzar una cárcel porque hay gente en peligro que se refuerce no es nuestra tarea es la de ustedes a lo que nosotros sí nos interesa es decir quiénes sí y quiénes sí pues los predios los edificios los damnificados que ante la desatención que ante el paso del tiempo sin soluciones tuvimos que organizarnos nadie pone en riesgo su empleo el tiempo con su familia su descanso porque ustedes salieron a las tres y media y nosotros también y hoy estamos aquí y la única diferencia es que a nosotros no nos pagaron ningún sueldo por estar en esa reunión ni por estar hoy aquí y no tenemos una casa a la que llegar después y hemos visto afectar nuestra salud a tal grado que el 19 de septiembre en esta unidad murieron nueve personas el 19 del 20 de septiembre para acá han muerto 12 perdón que se los diga ustedes han dejado morir 12 personas en situación de calle no pudieron pasar sus últimos días en sus departamentos tuvieron que pasarlo en el abandono nos seguimos preguntando si su destino hubiese sido el mismo con los cuidados que sus familias les brindaban en sus casas posiblemente no y por esa desatención que nos sigue costando la vida y nos sigue costando vivir en la calle insisto nos organizamos y nos reunimos voy a hacer una distinción por una parte 36 edificios o damnificados de 36 edificios que hemos tenido que correr toda esta suerte que te digo y que nadie la corre si tuviera dinero que nadie la corre si tuviera recursos hemos tenido que correr esta suerte y este correr esta suerte ya es prueba suficiente de nuestra vulnerabilidad hemos corrido esta suerte para buscar que se reconstruyan nuestras viviendas y no es demasiado caro no cuesta dos mil millones de pesos no cuesta mil millones de pesos ¿cuánto cuesta? 600 millones de pesos son y somos los que estamos aquí porque es lo que veo que no expliqué son siete edificios de girasoles dos perdón de girasoles tres están siete edificios de girasoles tres que cuesta su recuperación 28 millones de pesos para siete edificios de los proyectos ejecutivos están cuatro edificios de Tlalpan 550 cuya recuperación cuesta 60 millones de pesos 120 120 120 perdón hay que hay que contar los cuatro están el edificio de insurgentes norte 476 cuya recuperación cuesta 10 millones de pesos está el edificio de rincón del sur número 15 edificio 5 que cuesta la enorme cantidad de 2 millones y medio 2 millones 850 mil pesos la recuperación de esas viviendas están otros previos que no podemos no tenemos el monto porque no tenemos el proyecto ejecutivo porque tampoco les han pagado para hacer el proyecto ejecutivo avenida del taller 21 son 8 departamentos licenciado verdad 7 que son 40 departamentos pacífico 455 que ese se demolió se necesita reconstrucción completa todos los demás han sido reforzamientos quizás se puede elevar un poco si ustedes insisten en convencer a los vecinos de caminar por la redensificación las vecinas están en condición de vulnerabilidad y necesitamos que ellas no queden endeudadas necesitamos que el costo que les corresponde de esa reconstrucción y redensificación sea pagado por el fondo para la reconstrucción está Amsterdam 27 que lo mismo si ustedes convencieron a los vecinos de caminar por otra ruta hay una vecina Trinidad donde estás hay una vecina que no puede quedar endeudada no tiene para pagar un crédito ni tiene para pagar la parte que le corresponde de ese reforzamiento Avenida México 117 Josefina no está ahorita Josefina ayer la vieron la viste nuestra vecina de 80 años de edad operación tras operación no puede quedar endeudada necesitamos lo que cueste la parte que le corresponde Atrisco 124 decía Ricardo Becerra jóvenes hipster que pueden pagar otro crédito porque están en la condesa sí pero su edificio tiene 70 años de existencia no es que compraran la condesa porque la condesa se volvió nice ya vivían ahí cuando alrededor creció el nivel pero ellos tuvieron que seguir viviendo en sus departamentos de 70 años no es porque les sobre dinero son 7 departamentos necesitamos recuperación Londres socorro lo mismo si han convencido a sus vecinos de otra vía socorro no puede quedar endeudada ya estaba pagando su crédito de INVI ya lo estaba pagando lo sigue pagando y ahora pagar otro más para recuperar su departamento vertis ¿dónde está Héctor? bueno ese edificio hay que recuperarlo si está en la Benito Juárez pero también están en condiciones vulnerables Petzalosi 27 lo mismo si convencieron de otra ruta Olivia no puede quedar endeudada ella de hecho se puso a hacer su trabajo hizo el censo con eso corrigieron la plataforma lo recordarás estuvimos en esa mesa contigo bueno no le han podido ni dar dictamen de su edificio esa persona que hizo el censo no le han podido dar dictamen ¿cuántos edificios son? 36 no todos completos ya te enseñaré algunos y lo que es más caro y que entonces tienes ahí un director jurídico de la comisión para la reconstrucción que se llenó la boca diciendo a los vecinos de los edificios que acabo de nombrar que deberían de separarse del multi porque el multi no se cansa de pedir que ya se le demolió el edificio no se que ya se le pagaron los proyectos y que quiere pedir más gratis que ya deberían de dejarlo solo les dijo Jaime Araiza o no les dijo eso Graciela y también a nosotros a Antonio trató Araiza de endulzarnos los oídos diciendo ustedes necesitan ser sensados ser que se les dé el estudio el estudio socioeconómico individual individual y nosotros le dijimos disculpe señor licenciado no venimos a discutir un estudio socioeconómico vinimos a recuperar nuestras viviendas esa reunión habrá que habrá que decirlo esa reunión porque dice Antonio no venimos a eso saben para qué era esa reunión para revisar que su proyecto ejecutivo no tuviera fallas no sé en qué punto del orden del día entendió Jaime Araiza que para que el instituto para la ciudad de las construcciones dijera que no tuviera fallas había que decirles que el multi pedía demasiado dinero y es cierto es el predio que más cuesta de acuerdo a sus cotizaciones son proyectos que que no entregó que leyó el ingeniero Tungui ahí entre esos dos edificios el 24 de marzo y que dijo que cada reforzar cada uno de nuestros edificios cuesta 30 millones de pesos y que más o menos la reconstrucción del 1C70 que necesitábamos ya con IVA incluido 390 millones de pesos le preguntamos a los demás edificios y dijeron vamos a pelear por esos 390 ustedes requieren recuperar sus viviendas eso es lo más caro porque así lo cotizaron ustedes revisen sus números si es menos pues será menos habrás visto 120 400 son 520 2 y medio 10 28 3 o 4 departamentos de otros edificios etc el de avenida del taller 600 700 millones va a costar la recuperación de 36 edificios que representamos algo así como 2000 familias los otros que están acá reunidos son vecinos que no vivían en edificios que vivían en casas que ustedes llaman unifamiliares pero que acá son chingo y familiares porque había 2 3 4 5 8 familias en ellas porque a lo mejor hay quien dice oye que terremote pues sí pero en una zona bastante olvidada y que la gente tiene la necesidad de seguir aceptando ahí a sus hijos y a los hijos de sus hijos porque es todo lo que tienen o mejor dicho todo lo que tenían son los vecinos de Tlagua que aquí están que ellos ay Tapalapa también está aquí ellos tienen un problema o dos problemas muchos problemas uno que sus casas están sobre fractura y que hoy en día después de 8 meses casi 9 todavía no saben si van a poder seguir viviendo ahí o no porque no hay manera de que alguien les concluya de manera clara transparente de frente a ellos de frente a los profesionales que ellos mismos se han llegado el estudio el estudio de suelo dicen que lo están haciendo pero se niegan a que los científicos los profesionales que los vecinos confían en ellos los vean y los revisen y después de eso si es posible seguir viendo ahí hay que recuperar también esas viviendas esas no son por capítulo 2 son por capítulo 1 viviendas en suelo rural también habrá que destinar fondo para eso porque además la ley ahí si dice que les toca parejito que para ellos va todo el problema es que la ley dice eso pero la realidad Noemí estás ya en tu casa Julieta Juan Felipe Sergio no ni siquiera dictamen ni siquiera estudio Juana ya estás ese es el otro tema que necesitamos que se atienda son esos dos dices que no depende de ti que lo vas a promover que depende de la comisión que hoy vimos que se que se limita mucho que queda que está quedando muy chica para la altura de este problema así lo digo con toda claridad necesitamos un gobierno que esté a la altura de estas circunstancias no queremos esperar un nuevo gobierno queremos que este gobierno esté a la altura de estas circunstancias esperábamos con tu visita porque eres la cabeza de ese gobierno confiábamos que con tu visita hoy pudiese haber una solución nos dices que hay que esperar a que la comisión sesione que nos puedes recibir en próximos días para definir una propuesta etcétera pues entonces nosotros tendremos que seguir con lo que acordamos vamos a seguir viviendo en calzada de Tlalpa hasta que puedan tener lista la propuesta muchas gracias bueno pues primero señalarles la ley se elaboró no porque sea un tema para proponer diseñar e iniciar la reconstrucción es ley de reconstrucción y resiliencia y si hablamos de las administraciones es porque la resiliencia traspasa las administraciones porque no sabemos en que año puede ocurrir un desastre natural segundo lo que hoy se sometió ahorita lo cheque lo que hoy se sometió fue un programa precisamente de resiliencia y no solamente se trata de colgar palas de lo que se trata de lo que se trata es de generar esquemas de resiliencia entre los sitios con alto grado de vulnerabilidad los esquemas de reacción de los cuerpos de emergencia el esquema del voluntariado y el tratamiento a las construcciones que están ahí pero miren pero miren yo aquí vengo a decirles que como jefe de gobierno estoy aquí de frente y no puedo decirles algo que no esté en mis manos decidir pero si les puedo decir que va a suceder y les puedo decir que va a suceder porque conozco a las personas yo si voy a defender a las personas que integran la comisión de reconstrucción porque conozco a las personas de la comisión de reconstrucción y porque conozco lo que nos han aprobado me dicen que aquí son 36 edificios les quiero compartir que 54 edificios ya están en proceso de reconstrucción hemos colocado primeras piedras de cuando menos 5 de cuando menos 5 y no veo por qué no veo por qué no si se puedan autorizar recursos si la pregunta es esos 2 mil millones van a ser destinados para la reconstrucción del multifamiliar claro que sí y para el resto de los edificios claro que sí van a ser destinados para ellos pues es lo que voy a decir si ahorita me lo permite ¿mande? ¿pasa el ratito? ese es el segundo punto la diferencia no es yo no puedo distinguir entre una persona que perdió un departamento de ciertos metros y otra persona que no perdió un departamento de otros porque el estado de vulnerabilidad el estado de vulnerabilidad es igual se quedaron sin casa se quedaron sin casa y no tienen a dónde vivir y por eso la distribución de los recursos tiene que ser justa que de esa distribución de los recursos que lo que estoy ahorita señalando se trata de una fórmula justa equitativa y aquí si me lo permiten hablo en representación de casi los 100 edificios con los que estamos trabajando los casi 100 edificios de los cuales 54 ya están en programa de reconstrucción y los otros están en proceso de demolición tienen que ser recursos que alcancen para todas y todos y lo que señalé y lo vuelvo a decir porque tiene que quedar perfectamente claro es muy probable es muy probable que esos 600 millones de pesos que parten de los estudios técnicos que se realizaron de los proyectos ejecutivos con los que ya cuentan ustedes pero que sobre todo serán ejercidos por empresas que ustedes decidan para de una vez dejar aquí clarito muy claro que nosotros no estamos decidiendo sobre qué empresas deciden con excepción de una que es de gobierno que es el INVI que de los 2000 edificios que ha construido ninguno se afectó por el sismo entonces esos recursos van a ser para todas y todos ustedes y para los que están en los demás edificios y para los que están en Tlahuac en Tlahuac ahorita tenemos 470 casas estamos pidiendo que nos autoricen más recursos para continuar claro que para eso son porque lo que quiero dejar claro es que nosotros como gobierno no nos vamos a apartar ni un solo peso el interés que tenemos es que las cosas salgan sino imagínense cuál sería la función de un gobierno o como qué piensan ustedes no no puede no existe de verdad no hay nada atrás de esto no hay ningún plan político no hay ningún posicionamiento partidista el único esquema que yo traigo aquí es el esquema de voluntad y de trabajo por parte del gobierno y si encabezado por el jefe de gobierno que soy yo y si en el sentido de decirles que esos recursos van a ser para ustedes y si decirles que si alguien no tiene el apoyo renta y los demás apoyos claro que estamos aquí para apoyarlos y para ayudarlos y que estamos listos para atenderlos en todo momento por eso si algún edificio de los que están aquí señalando no ha sido asignado un titular de gabinete el día de mañana tendrán un titular de gabinete en su edificio esto creo que deja clara cuál es la voluntad cuál es el esquema y cómo es que queremos operar yo me permite hacerte una propuesta sí claro muy bien nos estás diciendo y lo entendemos que hay cosas que no puedes tú comprometer pero estás diciendo que tienes la seguridad aunque no eres tú quien lo pueda aprobar que tienes la seguridad de que los comisionados o bueno los integrantes de la comisión para la reconstrucción aprobarán el recurso que necesitamos para estos 36 edificios ¿entendí bien? ok lo que quiero decir es que no tengo voy a beber agua si me lo permite lo que quiero decir es que no tengo la seguridad lo que tengo es el pronóstico y la certeza de lo que va a suceder y ese pronóstico se sustenta en que la comisión nunca ha negado un proyecto que no sea destinado para la reconstrucción muy al contrario fueron varias autoridades a pedir proyectos al cargo de esos 6.800 millones de pesos y no los autorizaron ahí también lo podrán verificar entonces eso es lo que me parece así lo señalamos desde la mañana ahí en Galia ahí en Galia estaban los compañeros de prensa yo señale porque y ese es otro tema que bueno que me dan la oportunidad de aclarar ese día que ustedes señalaron del CEDRA yo en ningún momento manifesté que acudiría porque tengo confianza en los servidores públicos y si tuvieron un error en el llenado de los CEDRA ahí lo corrigieron y por eso lo que señalo es que lo que puede suceder con sustento en todo esto es la aprobación de sus proyectos respecto a la cita que yo estoy tratando de dejar lo que ya pasó atrás pero con todo gusto te compartimos la minuta donde nos dijeron que tú ibas a ir a ver la propuesta si tienes ese pronóstico y esa certeza de cumplimiento del pronóstico tomemos un acuerdo para que nosotros no sigamos obstaculizando Tlalpa con boca ayúdanos a que se convoque a sesión extraordinaria de la comisión para la reconstrucción para este viernes y que ahí se pueda llevar a cabo esa votación yo tengo un acuerdo que nos permite tener mejores resultados ¿por qué no nos permites como gobierno trabajar en esta fórmula financiera considerando esos millones de pesos que tú me estás señalando para la reconstrucción y presentar la fórmula financiera el día que tiene previsto sesionar la comisión para que no solamente apruebe la incorporación de los proyectos sino que se pueda calcular la cantidad que les corresponde ¿cómo ves? me parece que es martes o miércoles ¿cuándo sesiona la comisión? el miércoles y ahí estarían reglas de operación y todo para que pues la idea es que las presentemos pues sí eso claro que sí proponemos las reglas de operación para el miércoles eso es lo que les quiero comentar muy buenas noches a todas y a todos como guste yo lo que sí quiero decir lo que sí quiero decirles es que más que firmar un papel vine a dar la cara como jefe de gobierno vine a que fuera público todo esto decirles que lo que yo menos quiero es que ustedes sigan en afectación y lo que tampoco menos quiero es que se afecten a todas las personas que ocupan calzada de Tlalpan todos los días pero eso eso no lo decido yo eso lo deciden ustedes que tengan muy buena noche todas y todos muchas gracias entiendo que no es un acuerdo condicionado a que nos a que retiremos nuestro campamento yo lo que lo que estoy diciendo es que está en ustedes a través de la palabra que di a través de lo que señalé que existen todos los medios para solucionar lo que ustedes me están pidiendo y que y que sigan aquí te pido voluntad son ocho meses una semana ya es mucho tiempo ayúdanos a que sea antes bueno vamos vamos a hacer bien vamos a hacer una cosa hoy es día ya ya es jueves ya es jueves por eso no te dijimos que para hoy vamos a sesionar voy a pedir yo que sesionen el día lunes vecinos a ver escuchenme escuchenme para sesionar debemos de tener esta fórmula y estas condiciones y estas reglas de operación quieren ustedes que sesionemos y que se aprueben la incorporación pues si sesionando muchos asuntos tenemos ocho meses ocho meses del sismo tenemos tres meses sesionando sesionando asuntos como el de ustedes que se va a sesionar ahora yo lo que digo no se trata solamente de la incorporación de sus proyectos yo lo que digo se trata de que se tenga esa fórmula financiera para determinar la cantidad que debe de corresponder y se trata y se trata de tener las reglas de operación y estoy muy seguro porque no soy la comisión reitero que esa cantidad puede ser la cantidad que ustedes están pensando y digo puede ser porque a mi no me corresponde pero conozco a la comisión de reconstrucción como usted lo quiera señor yo como usted lo quiera yo no estoy yo no estoy yo no estoy poniendo a capricho yo no estoy poniendo a capricho no estoy poniendo a capricho la 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 no estoy poniendo no yo digo yo yo digo yo no estoy poniendo a capricho el tema de la sesión le estoy comentando porque es la sesión y las razones y también le estoy pidiendo a todas que todas las personas que tienen que segurar por aquí diario yo creo que si podemos tener dos acuerdos positivos es mucho mejor que un acuerdo positivo y un acuerdo negativo tengamos dos acuerdos positivos que sean apoyar el primer pero a ver yo con gusto yo con gusto puede ser el viernes no es que sea no es que sea mucho trabajo es que es una fórmula financiera yo te invito a que estés tú presente en las mesas para que veas cómo estamos trabajando en la fórmula y cómo estamos yo te invito hoy me invitaron no me dejaron hablar bueno yo si te voy a dejar hablar yo si te voy a dejar hablar pero por eso y si hay algo que detallar para el lunes bueno vamos no 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 quiero señalar algo que no sea de utilidad para ustedes vamos a sesionar el viernes y el acuerdo que se tome es que estos 36 edificios y los demás edificios en situación de vulnerabilidad este sería el acuerdo estos 36 edificios y los demás edificios que se encuentren en situación de vulnerabilidad se incorporarán al esquema de financiación de ese fondo de los 2 mil millones de pesos ¿están de acuerdo? levanten la mano si no estén de acuerdo ¿qué hacemos? también las casas ponemos ahí ¿sale? ¿mandé? ¿mandé? pues mira eso no sé dónde vayan ellos a sesionar yo les agradezco la invitación y el espacio pero eso depende mucho de ellos ¿sale? que estén muy bien todas y todos ustedes buenas noches vamos a levantarnos en la tensión a esa constitución ¡unidos! ¡serán reconstruidos! ¡unidos! ¡unidos! ¡serán reconstruidos! vecinos no se vayan les vamos a ponernos de acuerdo en lo que sigue los medios lo van a seguir nosotros vamos a quedarnos a ponernos de acuerdo mucho que hacer viviendas y créditos no 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 Unidos serán reconstruidos Vecinos, necesitamos que no se dispersen, regresemos Estamos todos de acuerdo, hay tareas Hay que asumir el compromiso que hicimos Eso se explica ¡Los cosas! ¡Los vamos de pita por cualquier cosa! ¡Los! ¡Los vamos de pita por cualquier cosa!